Miriam, había principio de cáncer. Sí. ¿Y en qué momento te sanó Jesús? A tu rato, cuando estábamos jugando. ¿Se fue ahí? Sí. ¿Cómo estaba tu vientre? ¿Te dolía o estaba hinchada? Me dolía, no podía caminar. A ver, camine. Ahora levante las manos al cielo. Camine, camine, vamos, mi hija. Eso. ¡Aleluya, Señor! ¡Aleluya, Señor! ¡Aleluya, Señor! ¿Y ahora cómo está? Estoy bien. ¿Ya no hay dolor? Ya no hay. ¿Se fue? Y mi fuerza también me dolía y no me duele nada. Ajá. ¿Y tu estómago estaba? No podía caminar. Anoche yo ya sentí, pastor. Hoy día ya me fui a trabajar, a reemplazarlo a mi esposo. Y ya estoy bien. ¡Sana! Sí. ¡Dale gracias a Jesús! ¡Gracias, Jesús! ¡Fremendo!